¡Yay! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Beto Pacías, el que ahora siempre está despeinado, pero bueno, ya mínimo tengo pelo, ¿no? O sea, perdónenme que siempre estoy despeinado, pero es que, híjole amigos, es que han sido días de locura Y estoy grabando esto en la noche y me estoy comiendo las uvas ¿Vean las uvas? Las uvas son como el aguacate, deliciosas Y si las metes a congelar, son muy buenas Te pones un poquito de jamón, un poquito de tirito, que son buenísimas Ok, ya, perdón Oigan, pero sí, estoy despeinado, a ver si me pongo esta borra Ah, está mejor, sí, está mejor, ok, muy bien Oigan, pues así es, amigos, ¿cómo están? Qué gusto verlos Estoy escopiendo todo, perdón, si te llegó un poquito de agua, fue mi baba, perdón Qué gusto verte otra vez en un nuevo video Les traigo un videazo ahorita que no había tenido chance Es que, oh, no más, es que realmente hace unos días muy de locura, amigos Necesito mucho orden en mi vida Pero bueno, así es, les tengo este videazo que ustedes saben que aparte de hacer videos en YouTube Y crear contenido en Internet, hubo una oportunidad que se me ha hecho Que puedo decir que es un trabajo de ensueño, ya les he dicho Que es trabajar con TNT, mi familia de TNT En los que, bueno, hemos estado en los Oscars, en los Grammys, en los Emmys, Premios Platino Y en esta ocasión, amigos, estuvimos en los Latin Grammys ¡Sí! ¡Sí! Bueno, en este video les voy a contar muchas cosas que sucedieron ahí Entonces, hubo la oportunidad de estar en los Latin Grammys Pero para los que me han estado preguntando ¿Cuál es mi trabajo cuando voy a estos premios? Yo estoy en la parte digital, con mi familia de TNT Digital Nosotros trabajamos en la previa Que, pues, es básicamente crear contenido para Internet Y anunciar que tal día van a estar los premios y la sombra roja a través del canal TNT El punto es que en esta ocasión estuvo muy padre porque entrevisté a Lali Espósito Entrevisté a Cani García, entrevisté a Anita, entrevisté a Sebastiatra Entonces, vamos a empezar La primera entrevista que tuve fue con Lali Espósito Lali, si no la conocen, es Argentina, es una actriz y cantante Que empezó desde muy temprano en Disney En Argentina la gente la ama Es increíble cuando yo subía un tuit de que iba a hacer con Lali Como me bombardeaban de tuits de que pregúntale esto Y es súper buena persona, neta, es muy buena onda Hicimos una dinámica muy chida que está en la canal de TNT La dinámica consistía en que yo tenía dos sobres Lali tenía que cantar una canción imitando a algún artista Y antes de que se fuera Lali, después de pedirle la selfie Se me ocurrió hacer una pregunta Y es esta Si tú eras a Lali de nueve años enfrente de ti, ¿qué le dirías? Y vean lo que me respondió Nunca, nunca te olvides de dónde vienes Buenísimo, buenísimo Es todo Lali, muchísimas gracias A ti Y aquí está mi foto con Lali Espósito ¿Qué les puedo decir? Es pequeña, de estatura, pero muy buena onda, en verdad Ellos por lo general están como que en miles de entrevistas antes de los Latin Grammys Porque obviamente están los medios de toda Latinoamérica y España y así Y ven a muchos entrevistadores Y siempre he pensado que pues a lo mejor para ellos es Ah, una entrevista más y ah, sí, un vato más Pero Lali, por ejemplo, la vi ahí y luego la vi la fumba roja Y me saludó, me dijo Hey Beto, ¿cómo estás? Muy buena onda Al siguiente día fue entrevista con Anita Esta mujer brasileña que canta ahora en español Ah, es la que canta la de Ay, me gusta cuando hago downtown No, 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 no Me falta mucho reggaetón en mi vida Estuve en chino esa ocasión porque ella estaba en una habitación Pero ya estaba todo un set armado Ya había dos cámaras, ella estaba en posición Yo nada más llegué, me senté y empecé a hacerle preguntas Con ella decimos una MK bien chida que fue Preguntas incómodas, creo Con Anita fue algo obviamente ya muy preparado Fue así como Hola Anita, ¿cómo estás? Bien, muy buena onda también Había como mucha gente Y creo que no les he dicho esto Pero a mí me pone muy nervioso este tipo de cosas O sea, no sé, está cañón Siento mucha presión porque Estoy siendo la cara de TNT Que TNT es una empresa grandísima De tanta historia Y bueno, aparte estoy con un artista Que dice Vato, ya llevo como 10 entrevistas Pregúntame algo diferente Hazme algo distinto Estoy aburrido Y obviamente yo quiero que salga En la mejor entrevista Pero muy buena onda Anita Fue algo muy rápido Ya estaba seteado Nos fuimos Y seguí ahora con Sebastián Yatra Yatra les juro que es un tipazo O sea, es una persona muy buena onda Un tipazo realmente O sea, no sé qué más decir Me cayó muy, muy bien Lo vi en la entrevista Luego lo vi un día antes de los Latin Grammys En el evento de Persona del Año Que fue para Manac Que ahorita lo voy a contar un poquito Me vio y me dijo Beto, wey, ¿cómo estás? ¿Qué ha habido? Luego lo vi en la alfombra de Latin Grammys Y también, o sea, les digo Es algo cañón Uno que está conmigo de mí Dos de mi nombre Tipazo el vato Muy, muy buena onda Aquí está mi selfie con Yatra Todo esto lo subí a Instagram Si no me sigues Por favor sígueme Que es arroba betopasillas Y aquí está mi foto con Anita Para el recuerdo A mí me da pena pedir fotos O sea, sí, sí, sí Me da pena Lo único es que con Anita Como había tanta gente Se me olvidó hacerle la pregunta De que si tuviera a su yo misma De nueve años ¿Qué le diría? Nunca me acordé Ya tampoco se lo hice a Yatra Y pues bueno Perdón amigos Pero a veces me pasa así También tuve una entrevista Con Kani García No se la conozcan Acá se acabó una canción Con Residente Que se llama Banana Papaya Muy buena Está muy, muy chida Y antes de que se fuera Kani Bueno, me tomé una foto con ella Que es esta Y también le hice a mi misma pregunta Que le hice a la del espósito Y esto fue lo que dijo Kani Que se relaje Que la vida va a estar dura Pero bueno Que vamos a pasarla increíblemente bien Buenísimo Y ok Está en Latin Grammys, ¿no? Latin Grammys Como si no saben Es como el mayor premio Dentro de la música De Latinoamérica Y España Sí, vamos a decirlo así Es como el Oscar del cine Pero en música latinoamericana Y un día antes de los Latin Grammys Es el evento Persona del Año En el que Pues reconocen A algún artista Que lleva mucha historia Que ha impactado mucho A la música Pues en el mundo Y en América Y España Ha habido gente como José José Juan Gabriel Artistas muy grandes Y en esta ocasión Fue a Maná Y esta vez Yo fui el conductor De TNT En esa alfombra O sea, imagínense La popó y pipí Que me estaba haciendo Y sudor Que estaba sudando Así miles de gotas Antes Porque Qué nervios O sea, les juro que Como que te entra un chip Cañón En el que Te olvida todo el mundo Y estás haciendo tu trabajo Que es entrevistar Obviamente Me das mucho nervios Pero bueno El punto es que El primer entrevistado Fue Maná O sea Quiero que entiendan Que yo soy muy fan de Maná Muy muy fan de Maná Y el hecho de que Bueno, diga Ok, voy a calentar un poquito Con algunos aquí Y ya voy a agarrar más confianza Y ahí Maná No Es el primero ahí Maná Luego luego Híjole Está muy muy cañón Por lo general Las bandas tienen como el líder El líder por lo general En ocasiones puede ser otro integrante Pero por lo general Es el cantante Como en este caso Maná Era el reconocido En este evento Y dije Sabes que le voy a hacer una pregunta A cada uno No solamente a Fer Sino pues a cada uno Para que Pues darles su lugar Yo lo hice A lo mejor me atreví Pero salió muy bien La verdad Y bueno ahí Déjenme les cuento Qué pasa Cuando hacen la alfombra roja Esto es lo que sucede En la alfombra roja Esto es lo que pasa Mientras Yo estaba ahí paradillo Sudando Haciéndome pipí del miedo Esperando que llegaran los artistas En la alfombra roja Esto es lo que pasa Ok Llegan muchos publicistas Publicistas pues Es la persona encargada De conseguirle entrevistas Al artista O relacionarlo con medios Para que Pues Se publicidad El punto es que llegan Y te dan todos estos papeles Miles de papeles Les digo Qué es lo que dice aquí Por ejemplo Llegan y te dicen Oye ¿Eres TNT? Si soy TNT Tengo aquí A este grupo A Tercio Pelados ¿Quieres que te lo traiga? Si claro que si Trámenlo Trámenlo Y lo entrevistamos Entonces aquí Te dice por ejemplo A Tercio Pelados Dos nominaciones Mejor algún alternativo Claro Oscuras El octavo disco Te dice como que Poquitos datos Por si no sabes Quien es A Tercio Pelados Bueno ya mínimo leo Ok Es un hombre Y una mujer Y es su disco Están nominados Entonces llega A Tercio Pelados Y le digo Oye ¿Cómo estás? A Tercio Pelados Nominado ¿Qué se siente? Porque Obviamente Hay muchos artistas Que yo no conozco ¿Sí me explico? Y siempre es el dato de Oye Pues qué pasa Si no conoces Un artista Bueno Es el publicista Hasta de Bumuri Me dieron Los Petit Fellas Bambi Draco Rosa Y todos Están una pequeña Biografía Cualquier cosa Que están presentando O cualquier cosa Que acabe de sacar Un sencillo Algún video Cualquier cosa Que quieran presentar Ante los medios Ahí está Obviamente Al final del día Esto no hay tiempo De verlo Lo ves un poquito antes Pero de repente Es demasiada gente Y muchos artistas Que llegan Y nomás te dice Alguien Oye Viene Messier Perine Pa Entonces Messier Perine ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy felices Y ya Eso fue Persona del año Y muy bien amigos Ok Llegó el gran día De los Latin Grammys No me acuerdo exactamente A qué hora llegamos A la alfombra Pero era un momento En el que todo era temprano Y el sol Daba directo A la cara Con todo su poder Y todo su calor Directo a la alfombra Y está cañón Porque nosotros los hombres Pues tenemos Un saco O sea Todo un traje Estamos peinados Y te da mucho calor Y pues está cañón Porque estás peinado Y no puedes estar sudando Porque luego pues Te vas a despeinar Y tienen que peinarte Y muchas cosas ¿No? En cambio las mujeres Pues tienen un vestido Y no pasa nada Pero tienen tacones Y tienen que estar ahí Por 5 Cuando estoy ya muy temprano Y estamos en la alfombra Ahí unas 6 horas Yo creo En cada premio Así es Está cañón Pero está muy divertido La verdad Y bueno Sarmiento y Tamara Vargas Fueron los conductores De TNT O sea para la televisión De la alfombra roja De los Latin Grammys Nunca me ha tocado Estar con ellos Y pues esta vez Me voy a tomar el tiempo Para platicar un poquito Con Rafa y Tamara Y preguntarles algunas cosas Pues que nos da curiosidad Que ellos han vivido Así que vamos a ver esto Tú tienes mucha experiencia Con esto Pero si sientes Como una cosquillita Todavía O algo Sí Siempre Si se te quita Eso es exceso de confianza O aburrimiento Y el momento En el que deja de ser Emocionante Pues tú Haz otra cosa Ya no te intriga Ya no te emociona Estás un poco insensible A lo que esté pasando Entonces Increíble Ese es el momento De poner tu restaurante O la que sea Cambiar Rafa Sarmiento Una leyenda completa Y hay algo Que nos puedas compartir Lo curioso que hay vivido Por ejemplo Ahorita me contabas Que una vez Pudiste usar tenis Nosotros la verdad Es que en las tomas Que hacemos Para TNT Pues medium shots No hay problema Sin embargo El glamour Y venir por la alfombra Y demás Pues tampoco Te vas a ver en chanclas ¿Verdad? Pero El año pasado El vestido era tan largo Que me permitió No traer zapatillas Sino tenis Eso es buenísimo Y entonces Fui la más feliz Porque estamos aquí parados Básicamente unas 6-7 horas Son muchas horas Con el zapatillón Oye entonces Pues mucha suerte Mucho éxito hoy Y bueno ya le dijeron Y bueno ya le dijeron A Rafa y Tamara Prepárense Vénganse aquí a su posición Porque ya van a pasar La transmisión Y a mí me dijeron Beto Tu trabajo hoy aquí Ya está hecho Tú solamente Quédate en la alfombra Tómate selfies Graba stories Públicalo Y disfruta de esta noche Entonces yo Wow gay Que chido Pero me pregunté O sea En qué momento me van a sacar Porque estaba parado En la alfombra Literalmente ahí Y ustedes saben Ya les he puesto No sé Mis Oscars Que en un momento dicen Todos sálganse Todos sálganse Y ahora sí La alfombra está limpia Porque van a empezar A pasar los artistas Aquí no Yo dije Pues no me ha dicho Que me salga En qué momento me van a sacar Y poco a poco Empecé a llegar La silla Obviamente Pues no llegan los artistas Así luego luego Va empezando como que Un poco de movimiento Más gente Y ahí estaba yo Parado Así en la alfombra roja Disfrutando Y luego ya empezaron A llegar los artistas Y empecé a ver Obviamente muchas Vestimentas locas Porque en las alfombra rojas A la gente le encanta Vestirse muy loco Peinados bien locos A tesiopelados Estaban vestidos Super chidos Traían un sombrero Como de un Grammy Buenísimo También había una chava Que híjole No recuerdo su nombre Pero tenía como que Peinado con rosas Y fue muy chistoso Porque alcancé a grabar A la telilla Como 3 segundos Como que pasó muy rápido Y sí Esos fueron los 3 segundos De la telilla Pero pues alcancé a grabar Entonces Es para ustedes amigos Y ya de la nada Estaba atascadísimo Había un buen de gente Y ahí es donde les digo Que las alfombras No son tan glamurosas O sea Vaya Sí es Pero es Como un pequeño caos Hay muchos medios Hay mucha gente No sabes ni que está pasando Y obviamente es glamuroso Porque están artistas De talla mundial Pero es como No hay orden O sea Aunque intenten hacer un orden No se va a poder Y esto también es en los Oscars En los Oscars Todavía es más caos Para los medios Porque están tan juntitos Que pues Como que se mueven Para no salir la toma Del otro medio Y así Está cañón Pero lo impresionante Y lo cual les digo Que es glamour Es que ahí a un paso Estaba Enrique Bumburi O sea Muy muy cerca También estaba ahí Pedro Capó Pedro Capó si no lo conocen Es el de Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma En la pantalla A ver la... Es una canción Que escuché a todos los días Porque me fascina Escúchenla si no la he escuchado nunca Estaba ahí Natalia Lafourcade Que fue difícil señalarla Pero luego se acercó Y creo Creo que volteó la cámara O sea Creo que como por un sonido Volteó la cámara O muy cerca de la cámara Hubo un momento gracioso Porque había como dos Bumburis O sea bueno Era Bumburi Y al lado de él Estaba un chavo Que no reconozco ahorita Pero tenía el mismo pelo Y mismo sombrero Que Enrique Bumburi Y lo grabé Porque se me hizo gracioso Estaba Miguel Ángel Silvestre Que bueno Es un actorazo español Si lo conocen Por Velvet O Sensei Es un crack Mi hermana me dijo ¿Por qué no te tomas una foto con él? ¿Una selfie o algo? Porque ahí le dije Es muy difícil O sea no es tan fácil llegar Y decirle Oye Miguel Ángel ¿Te vas a una foto conmigo? Pero bueno ahí estaba Es un hombre muy bello Es un hombre muy muy bello La verdad Estaba Dante Spinetta Este integrante de Ilya Kuriaki En Davalderamas Esta canción de Obviamente todo el mundo la conoce Y va así Ok no sé por qué baila así Pero fue como lo que sentí Estaba Steve Aoki Lo vi dos segundos Con su vestimenta Muy curiosa Pasó rápido Le dije Steve Y dijo Hey O algo así Nomás saludó Hey What's up Y te metes un selfie con él Es esta de aquí Me volví a topar a Sebas Yatra Para desearle Pues que tuviera Buena buena noche Y mucha suerte Parce Sebas Hermano Mucho éxito Eso Regárselo a Dios Muy bien Muy bien Y creo que el último en llegar Fue J Balvin J Balvin obviamente Era como el hombre de la noche Tenía ocho nominaciones Después de J Balvin Estaba Rosalía Tenía cinco nominaciones Esquíreme acá abajo Si conocés a Rosalía Yo no la conocía Entonces ya la conocí De hecho la entrevisté Y llegó el final De esta alfombra roja Y era momento de despedirnos De esta gran alfombra roja Y pues sí amigos Esto fue esta gran experiencia La verdad es que Me acuerdo que llegué Después de ahí Al cuarto Bueno en esta ocasión No pasé al show Que estuvo bien Estaba muy cansado Y había disfrutado muchísimo Entonces me fui al cuarto Y la venía de esta story Así de que No manchen Estoy muy feliz Y realmente estoy muy feliz Me encanta Trabajar con TNT Me encanta Poder vivir esas experiencias Y compartírselo Porque no sé No veo a nadie de YouTube Haciendo lo mismo No conozco a alguien Que haya empezado en internet Que esté haciendo algo parecido Entonces me va a sentirme especial Estoy muy agradecido Con TNT Por la confianza que me dan Y más que nada Tengo que agradecerles a ustedes Porque ustedes me han acompañado Me han apoyado desde un principio Y eso me ha abierto Muchas oportunidades Entonces Pues bueno Yo estoy aquí simplemente Para compartírselos Esperemos que el próximo año Haya más eventos Con TNT Más alfombas rojas Y yo se los pueda compartir Ah de hecho Vean esto Vean esto Bueno este tamborcito Lo compraron los de TNT Porque pues salimos de la calle A tocar un poquito La canción de Despacito Con músicos que hubiera Ahí en Las Vegas Y el punto es que Este amigos míos Está aquí autografiado Vean Aquí está Yatra Anita Lali Y esta Scanny García Entonces tengo este Realmente pues Yo pienso Regalarlo a ustedes O sea ¿Qué piensan? Ustedes díganme En los comentarios Si quieren Que lo rifemos Y uno de ustedes Se lo puede llevar Obviamente lo puedo firmar Yo también si quieren A lo mejor Puedo conseguir La autógrafa de Palomita No lo sé Pero bueno amigos Esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Muchísimo este video Yo me voy porque estoy sudando Porque ya tengo mucho calor Y pues bueno Es todo Es todo amigos Adiós Los quiero mucho Y espero que estén muy bien Nos vemos en el próximo video Suscríbete a este canal Y pues bueno Es todo Adiós Bye